Autoridades, edilicias, municipales y el Instituto Nicaragüense de Fomento se reunieron para analizar los antecedentes de trabajo que se realizan a través de los gobiernos departamentales con el objetivo de identificar las fortalezas y trazar los nuevos desafíos para el desarrollo y trabajo en pro de la comunidad. Cuando hablamos de bienestar hablamos de una voluntad política de nuestro buen gobierno y ahora el compartir los avances, nosotros como municipalidad, como de alcaldía de Managua, ¿qué podemos decirle? Nosotros vemos avanzado en la red vial, vemos lo que es agua y saneamiento, los servicios municipales que está a cargo de nosotros cuando hablamos de proyectos como Bismar Martínez. Han sido desafíos, han sido desafíos pero nació de esa preocupación, de esa estrategia que tiene nuestro buen gobierno de escuchar y atender las necesidades y lo que más le preocupa a la familia. Las mejoras en infraestructura, servicio de transporte público, educación, seguridad y turismo son los principales ejes a discutir, pues estos se denominan como la arteria vital del país. ¿Y por qué no mencionar el censo nacional que se está realizando? A través de ese diagnóstico que nosotros tengamos del censo nacional estamos hablando de nuevas estrategias, nuevas políticas, nuevos programas para seguir, continuar mejorando condiciones de vida, acompañando a nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario. El desafío nuestro es seguir trabajando en la punta de lanza nuestra que es la prevención de incendios. Recordemos que la visita casa a casa, la visita en los centros objetivos donde la familia se reconcentra y visita a diario, principalmente en los mercados, los centros comerciales, es un reto fundamental para prevenir la calamidad, principalmente en los incendios. Más en esta época de invierno, que se incrementa el caudal de los caos, el río. Hemos asignado a nosotros 80 millones de Córdoba para invertirlo, solo en lo que tiene que ver inversión en infraestructura. Y tenemos un presupuesto de 152 millones de Córdoba, ¿verdad? Que eso también solamente va dirigido a infraestructura. También va dirigido también a atender los programas sociales, ya la casa materna, las escuelas de oficio, los CDI, la casa de cultura y creatividad que tenemos. Y todos esos elementos que son parte del modelo que tenemos instalado nosotros en nuestro municipio. Durante el Congreso se realizaron mesas de trabajo donde también participaron miembros de la Procuraduría General de la República. Aquí se destacó el importante desarrollo a nivel país desde los últimos 45 años de Revolución Sandinista. Con imágenes de Ernesto Rizo, les informó Paracrónica TN8. Ana Sofía Moria.